Hola Capicornio, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a leer ahora es un mensaje de esperanza para ti un mensaje que nos mandan los ángeles justamente en este momento en el que podrías estar necesitando una palabra compasiva como siempre si te gusta este tipo de vídeos entonces márcame tu like ahí en la red social donde me veas, donde me encuentres porque así los motores de búsqueda te siguen proponiendo todo mi material venga, vamos a ver Capricornio que depara Capricornio, Capricornio las cartas me hablan que hay una dificultad que podría ser de corte financiero que podría ser, que tenga que ver con de alguna forma tal vez la felicidad y la abundancia y la tranquilidad de una pareja, de una relación tal vez este problema se origina para algunos por temas de dinero para otros por temas de gente que se inmiscuye en esta relación las cartas me dicen que pronto va a haber un buen entendimiento entre esta pareja ahí está, esa gran fortuna que llega a esta pareja pronto va a haber ese gran entendimiento las cartas me dicen que hay mucho dolor entre vosotros sobre todo la mujer sufre mucho y crea esta línea de sufrimiento el hombre se muestra firme, duro, pero con ganas de dialogar ¿vale? así es que vamos a intentar de alguna forma intentar solucionar, intentar unir a esta pareja hay gran fortuna que llega eso significa que va a haber un punto común un punto de solución un punto de ayuda entre los dos ¿vale? a nivel de las finanzas para aquellas personas de Capricornio que estén con problemas financieros la ayuda viene de camino me dicen las cartas que esto puede ser un tema contractual puede ser pues a lo mejor un alquiler una hipoteca algo que tenga que ver tal vez con una compraventa algo que te tiene ahorcado las cartas me dicen que vas a tener una luz de claridad en este momento tan acuciante de dinero va a haber justicia para las partes y se va a sacar en relieve digamos los problemas que está habiendo hay soluciones que vienen de camino para ti lo único es que no se soluciona este mismo diciembre pero sí parece ser que octubre, perdón sino que a partir de octubre es que se sientan las bases para que pueda haber una pronta solución y un pronto arreglo sobre todo si fuese un tema legal de octubre en adelante en temas de a ver en temas de relaciones las cartas me hablan de algún tipo de relación que no funcionó por lo cual tú todavía te sientes mal tal vez te dejaron tal vez hirieron tu corazón tal vez hasta hubo algún tipo de engaño las cartas lo que me dicen es que ahora se viene el tiempo de la mejora se viene el tiempo de echar para arriba para adelante hay alguien que puede estar apareciendo en tu vida que de alguna forma sube un poco tu autoestima cuidado también me dice con alguna gente que te pueda estar rodeando que no sea alguien que sería bueno para ti si la persona correcta está ya rondando pero también hay algunas personas que no desean tu bien y que atrasarían tu recuperación la suerte la fortuna está contigo Capricornio en el amor así es que abrir bien los ojos y tratar de ver quién es quién antes de enamorarse un besito muy gordito nos estamos viendo muy pronto bye bye